Estamos visitando la localidad de Verdier, donde varias entidades locales, instituciones locales, municipalidad, patio de Cunchi, se han unido todos para armar una gran preña este sábado, ¿no? Sí, así es, el sábado 14 a las 21 horas, con el patio de Cunchi, bueno, decidimos formar algo a ver si nos sale bien, espero que sí, que ellos se encargaban de la grilla, están los cantores, que yo no me acuerdo en este momento, pero sí, con la escuela 14. La escuela, nombran todos quienes participan en la organización. La escuela número 14 de acá de Verdier pone la mesa dulce, la comisión de fomento con la de club pone la cantina, el Cunchi ellos se encargaban de la grilla y de la entrada, que serían 70 pesos, creo que, anticipada, y las puertas iguales, me parece. Creo que un solo precio, sí, 70 pesos. Y bueno, cultura y la municipalidad con la ayuda de ellos. Bueno, César, siempre presente desde tu ámbito, colaborando con, en este caso una vez más con Verdier, ¿no? Bueno, sí, estamos trabajando ya hace bastante en Verdier, estamos trabajando con la comisión muy bien, con el delegado que la verdad que tiene el pueblo precioso, está muy bien cuidado, se está trabajando en el camino, se está regando todas las noches, ahora que no pasan camiones, está mucho más transitable, está muy lindo Verde, el sábado va a ser un muy lindo día para venir, a disfrutar de esta peña, se van a estar presentando los cuatro sotas, el Chango Alarcón, el dúo Mon Romero, Max Alarcón y el ballet de danza Argentino Somos, de salto. Está como ya todo dispuesto para que sea una gran velada, con vistas a lo que va a ser la fiesta del pueblo de Verdier, ya que ya se viene dentro de poco, en febrero, el 11 de febrero, ¿no? Sí, no miramos la fecha, no, pero sí, son los primeros días de febrero. Bueno, pero ya son como los preparativos... La previa. La previa de la fiesta del pueblo de Verdier, que seguramente también va a estar muy buena. Bueno, y a tratar de darle vida a este Pedro Marzano de Verdier, que de a poquito a poquito, cada vez se ve más renovado, reestructurado, y a poquito lo van poniendo en condiciones, ¿no? Gracias a Dios, sí. Gracias a los socios que nos están dando una mano. Son poquitos, pero ayudan. Y bueno, quedemos acá, estamos levantando lo poco que se ve, pero el cambio ya tiene otra cara. Así que esperemos de seguir adelante. Y que se pueda habilitar, parecido a lo de antes. Exactamente. Poder habilitarlo con todo lo que piden. Y tratar de meterle uno detrás de otro, como dicen. Para seguir juntando fondos. ¿Qué papel te va a tocar el sábado? ¿Parrilla? Yo voy a colaborar en lo que sea. Donde haga falta ayudar, ahí vamos a estar. Se hará en la cantina, o en los chorizos, o en los sándwiches que va a haber. Todo lo que se pueda, se va a trabajar. Somos poquitos para trabajar, pero entre todos, se hace un montón de cosas. Y se espera buen tiempo para este fin de semana, eso va a ser importante también, como para que se llegue mucha gente, no solo de Salto, sino de las localidades vecinas también. Claro, alrededores también. Los invitamos a que vengan. La gente de GAN, del Invencible, de Indar. Sí, sí. Que están todos invitados. Que se va a fumigar para los mosquitos, una hora antes, ¿no es cierto? Sí. Buen detalle. Buen detalle, porque hay mosquitos a la noche. Así que se queden tranquilos, que por lo menos va a estar fumigados. Dale un poco de lluvia para el viernes, pero no dejen de venir, porque el camino está transitable al otro día de la lluvia, así que no hay ningún problema. Las noches de enverdeos son muy tranquilas, muy lindas, muy estrelladas, así que, bueno, la peña va a ser al aire libre, aquí en esta gran pista. Así que los invitamos a todos a disfrutar de la noche del sábado. Y si lloviera poco y hay mucha tierra el sábado, regador de la delegación. Va a estar todo el camino como todas las noches, sí, sí, sí. Vale. Bueno, a acompañarnos, espero que mucha gente, este fin de semana, el sábado a la noche, desde las 9 en adelante, y por supuesto nos vamos a estar dando una vueltita. Hay algo que quiero agregar. El dinero que la Comisión de Fomento y el Club va a recaudar es para una garita que queremos hacer en la bajada. ¿En la bajada de la ruta? Sí, de la ruta, que mucho la gente la pide. Obvio que con este dinero, este fondo no va a alcanzar, pero vamos a hacer para juntar, para juntar, con la ayuda del Intendente, y lo vamos a hacer, si Dios quiere. En buena hora, ojalá se pueda concretar. Se ha formado un buen equipo de trabajo entre la Comisión, el patio del Cunghi y el municipio para llevar adelante esto, así que todos invitadísimos. ¡Gracias! ¡Gracias!